detrás de cada persona hay una gran historia que contar Waxchis TV ¡Aquilera! El de la iglesia de la Banda y hoy en esta institución educativa ¡Manuel Esconza, no nos deja más! ¡Aquilera, mamá! ¡Aquilera, mamá! ¡Aquilera, mamá! ¡Aquilera, mamá! ¡Aquilera, mamá! ¡Cabecho Real! ¡Para proporza producciones! ¡Epa! ¡Siempre amado! ¡En Ruxiloro! ¡El director! ¡Rolandilo Nervado Ortiz! ¡Eso, mi amorosa! ¡Buena, bella banda! En la Municipalidad Distrital de Mochis Saludemos al alcance Lili Roberto Camilo Tello Timerón y Camilo Saquen, saquen, saquen su cervecita Vamos a gritar en esta noche de alegría Arriba la palma, hasta arriba los bracitos Arriba la palma, hasta arriba los bracitos Arriba la palma, hasta arriba los bracitos Con mi voz Presentando a la institución musical más jovencita de todos los tiempos En proyección a ser internacionales Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Más buenas cosas, dones de llanas Y para los chofercitos de huachis Y para mi gente de huachis Arriba la gente linda en este cuarto, chavilla Baila, 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 goza, goza Vamos, vamos Adiancitos rojos Alcándale, acento bombado de llanas Baila con tu gente, toma con tu gente Baila con tu gente, toma con tu gente Muévete un poquito más, pígate un poquito más Muévete un poquito más y más y más y más Y para la directiva comunal De llanas Dirigida por el señor Roberto Valentín Y sus miembros Música 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 Arriba, 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 arriba En el mes de la meluanidad, el 23 y el 24 de junio Nos vemos en el aniversario de nuestro colegio Mábanes con San Morres Y como se vacila la institución educativa San Santiago de Llanas